¡Buenas! Bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos ustedes a esta nueva edición de Heroes of the Storm Liga, modalidad saliendo el hoyo, si, tenemos que salir de plata, ese es nuestro objetivo Así que lo vamos a seguir intentando con nuestra amiga Liming, sea como sea Lo único malo es que este weón, el ETC, que pueden ver aquí, acaba de decir, no voy Pogo Teniendo un Uter y un Throat, ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de no ir Pogo, weón? ¡Concha tu madre! Si el otro, el otro ulti, dale callampa, weón, el peor ulti de la vida, weón Ah, pues, puede servir con combinación de otros tanques, weón, pero por favor, por favor, necesitamos ese Pogo, weón ¿Me cagasteis? Uy Casi, 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 casi Ah, ¿no me contó la kill? Puta, me la contó el Throat Ah, qué malo, qué malo, bueno Y le vamos a shift, ya Vamos a dar todo por el todo para poder Oye, qué ricura, qué ricura Qué ricura de orbe Muy bien Me gusta, me gusta Dale, 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 pucheando, pucheando, ni se queda ni un minuto la partida, weón Vamos pucheándola Recuerden que todavía pueden aprovechar las ofertitas navideñas que trae G2A.com Juegos más baratos que Steam Link en la descripción Si quieren jugar una partida de Heroes of the Stone Unas fisurillas de Diablo 3 Ah, cualquier cosita que sea de Blizzard Games Pueden agregar el Battle Tag Nicololo Gato 1-1-4-3 Repito, Battle Tag Nicololo Gato 1-1-4-3 Y si quieren unirse al canal que tenemos en Discord De este canal de YouTube Pueden agregar a Nicololo Gato 6197 Me pueden agregar como amigos y yo les invitaré al canal que he creado de Discord Que creo que es Nicololo Ad and Friends Entonces, no es muy difícil encontrar Tengo miedo de que aparezca la NOA Creo que quiso huir Ay Ay, ay, no quiero que me pille la NOA Ya Uy Me salvó la conchizuna, eh Parece que mi destino es viajar Me agaste Uy, que pasó entre medio Mira la cuea que tienen los jugadores Oh, please, oh, please, God wake me Ya, vamos Voy abajo Oigo, este 2017 se viene en una cantidad de series buena Sobre todo aquella serie que todos aman Game of Thrones Concha tu madre, como terminó esa temporada La séptima va a estar Brígida 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 Ah, no tenemos la bomba de abajo Putala, aquí la agarró No, no hay bomba de abajo Pero si salieron dos o ya la tiraron Creo que ya la tiraron Qué raro Qué extraño, bueno En serio no hay bomba de abajo Salieron acá Bueno Cosas de Heroes of the Storm Sáname, sáname, sáname Sáname, perra, sáname, sáname No, no, ¿es la de verdad o no? No, no, no es la de verdad No es la de verdad Pues ando por aquí la nada Mi amigo Uy, 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 sáname Malditos Malditos es, birros Ya, me largo Ah Ojalá, weá Casi la agarró, casi la agarró Ya, me voy Me voy, me retiro, me retiro Sorry Me había fijado que tenías poco maná de buffer No, no te enojes conmigo Lo siento A veces no me doy cuenta Minuto 4 de la partida Ambos equipos igualados en nivel Creo que el equipo azul tiene un poquito más Qué bueno Porque este es mi equipo Necesito ganar urgentemente partidas Para poder salir de este hoyo de mierda Ah, odio plata De verdad, odio plata Estaba tan bien en oro Estaba tan relajado en oro Eres hermoso estar en oro No, acá está, acá está Está ahí, bueno No, se subió Subió Por ahí anda Por ahí anda Uy Uy Uy, te comiste todo, Lorde Uy, te comiste todo, Lorde Uy Concha de su madre Concha de su madre Voy a sacar la posa Lo siento Me retiro un ratito Ya No, pero no me sale No, pero no me sale Voy a sacar la posa ¿Para qué gasta? ¿Para qué gasta tu maná? Uy Me aparecieron encima En el hocico me salieron Espera, espera, espera Tranquilo, tranquilo, tranquilo No Me iba a pasar bien Parece que mi destino es viajar Uy, se salvó Mi alma Qué bien Ah Buena, buena, botella Te pego Uy, conchero, madre Me mataron al Gaslow Aaaa Corre, 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 corre Adiós Uy Corre, corre, corre Voy a agarrar la lenguita Subo, 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 subo Mierda Llega el de Haka Llega el de Haka Llega el de Haka La saco, la saco, la saco, la saco La saco Uy, no alcancé ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? No sepas quién le voy a hacer Uy, me recontra violosa, weá La cromi, la concha, tu madre Que te parió, weón Maldita zorra, dragón de la puta Oh, weón No caché, weón No la vi Si no estáis pendientes de la weá que está haciendo No voy a anticipar el El habilidad culiá, weón Debido haberle tirado el perrito, después el rayo, weón Ya, estoy llegando Está aquí Está aquí Ah, como les decía en otro habilito, weón Tiene mal early la galini Después se pone overpower Uy Oye Qué rico Mira, por si acaso Por si acaso parece Uy, la cromi La cromi Me regacharon Maldita prostituta Sí Tenemos harto melee De hecho es casi todo el team melee menos yo Así que voy a sacar el talento que me da al desintegrar eterno Modo arcón Adoro ese modo Es que es súper bueno Lo ayuda un montón Tanto para atacar como para defenderlo Voy a limpiar una línea brutalmente Es impresionante la La genialidad del modo arcón Oye, a dónde vas Yo me retiro No voy a seguir chaseando No voy Me arreino No me gusta No me gusta Me gusta solo extenderlo ¿Por qué? Porque la ventaja la puedes perder en un segundo Si te sobre extenderlo Y por favor, retínese ahí Limpiecito Limpiecita la jugada Muy bien Minuto 8 de la partida 11 para el equipo azul Nivel 10 para el equipo rojo Cuanto vamos de kill Vamos 7 a 3 Muy bien Me gusta Me gusta Me excita Me erotiza Me erotiza Me erotiza Cuidado 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 amigo TC Cuidado amigo TC Ay No va a aparecer la nova Solo que quería evitar que era buena la nova Uy Concha de madre Me agarra la croma Me agarra la croma Arranca Arranca No tengo que sacar Tengo que ir acá Por si no me agarra la nova Safe Terrible 6 Ahí esta la nova A ver como esta peleando la maldita zorra Con esa skin de la Widowmaker Oh Me encantaria tener el over Lamentablemente no me llego para navidad Pero parece que me va a llegar un jueguito para navidad Ah Vamos a tener sorpresas A partir de la semana del 9 de enero Se viene nueva serie Ah Spoiler A la La Bueno Bueno, al menos recuperamos las muertes Eso es bueno Bueno, es malo ganar la posa Porque ahora puedo recuperarme, pum, e ir a defender Poco safe Bien, bien, bien Tenemos ojío de nucleares Minuto 10 de la partida Equipos completamente igualados en nivel Es interesante la cosa Vamos Ya, tenemos la visión Ya, tengo mi nivel Sí, podría haberle llegado Podría haberle llegado a la zorra Bien Bien, bien, bien Vamos arriba No, hemos quitado los jibas, weón Creo que andan dos ahí Conche tu madre, ¿qué mierda hizo? Vamos, vamos, vamos Mierda Mierda Puta, el agua, casi la agarro, casi la agarro la zorra Vamos para acá Mira, te ayudo Vamos, bien, alguien calió Ay, minuto 11 de la partida, esto está estresante Ay, te salvamos, hijo de puta No, madre, pete esa agarro la agarro la agarra Si no, cagas Realmente Ya, ya Ay, bajad, bajad la torre Sí Exagerado Bastante Perder un ulti para bajar la torre Pero bueno Uter, uter Que subligo, bien, gracias Está estresante esta wea, las manos, las manos las tengo hecha mierda Tengo los tendones todos tiesos, 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 tiesos como mi pene Solo quiero ver el mundo en llamas Me mataste, me moriste Voy por ti, voy por ti Voy por ti Así Mierda Que rico Me decía muerte matar Uy, no le pegué No le pegué a la cosita a ella Tengo mi R, tengo la R ¿Hay ojivas? No, no hay ojivas Si sacamos esto No es bueno No, yo te sigo Bueno Ojivas gratis Me quedaron sin healer Masacre Vamos La sacan, ¿verdad? Si Si la sacan Pero por si acaso No Uy, no llegué No llegué Sorry Debería estar aquí ¿Qué tal se siente? Comisión muerte Destrucción de puente Finalizada Enemigo derrotado Un golpe certero Por acá andala No En mi mente la vi para acá Sí Vamos Minuto calor Se la partía Ay, eso Tranquialos por mí Por favor Que no me quiten Ya Digo que sofremos este campamento mercenario Ya Me voy Me voy Me voy Me voy ¿Por qué no? ¿Cómo? ¿Cómo? Tengo que retirarme Tengo que retirarme Tienen manada Tienen manada No deliró Agarro el corazón No 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 Parece que mi destino es viajar ¿Pero que está sacando el boss? ¿O sí? No No No, ni ver No 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 Allá No 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 gacha esa mierda El Little Bain Uy, pero matenla, po, wea Putala, wea Ya, listo Los killieron Todo, todo, listo Putala, wea Casi, minuto de 17 la partida Nivel 18 para el equipo azul, nivel 16 para el equipo rojo Estamos casi, tenemos la ojiva Tengo que limpiar un poquito aquí Sí, porque está Se nos tiraron a un campamento así Entonces se nos pucharon bastante, así que Vamos para acá Podría andar la nova, así que No quiero irme solo Vamos a ayudar al gas, ¿no? ¿Lograste? ¿Lo hiciste solo? Bien, te felicito Algún diploma para ti Eh, vamos para el Para el campamento Agastis Brutalmente asesinado Agastis Brutalmente asesinado Nuevamente, repito el combo QWR Muerte Homicidio, muerte, matado Listo Repito, 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 repito Demasiado, demasiado Y, ¿qué tenemos? Arconte Como Arconte Brutal Brutal Mira, mira ese daño, papá Tiene como un menta, bueno Dios Dios, ya Nos reventamos Caballeros Al fin Después de una serie de derrotas Increíble Hemos por fin Ganado Una partida G Fucking G Good job 350 Wee Boom Boom Bam Victoria Prolly Eh, sí, porque salió MVP Yo le voy a dar Todo el team MVP Bravo, un aplauso Ya Si le gustó el videito Si no le gustó, pongale like Deje su comentario en la cajita arena Si no quiere perderse ningún videito Porque tenemos videos nuevos todos los días Ponga suscribir y agregue la opción de activar la campanita Para que lo notifique cada vez que suba un videito Lo dejaremos Hasta aquí por hoy Nos veremos en una próxima edición de Heroes of Storm Hasta luego Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!